Radio Educación presenta Diabetes y Yo Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más Propuestas para lograr una mejor calidad de vida Diabetes y Yo Iluminemos de azul Hablemos de autismo en México Nos da mucho gusto saludarles en una edición más de este programa Diabetes y Yo Gisela Ayala y María Eugenia Pulido estamos con ustedes Gisela, ¿cómo estás? Muy bien, Maru Pulido Pues efectivamente en la cita semanal de los viernes al mediodía para hablar de salud Y hoy justamente el tema representa una importante Importante porcentaje de la consulta pediátrica en nuestro país, Maru ¿Qué te parece si antes de presentar a los invitados que van a hablar esta tarde de autismo Escuchamos la siguiente cápsula introductoria que el equipo de Diabetes y Yo ha preparado para este tema El autismo es un trastorno mental que se caracteriza por una alteración en la interacción social El espectro del autismo incluye tres tipos de trastornos Autismo, síndrome de Asperger y el trastorno generalizado de desarrollo especificado En la actualidad no está determinada la causa que explique la aparición del trastorno de espectro autista Pero sí la fuerte implicación genética en su origen En México no existen datos actuales sobre la incidencia del autismo Sin embargo, se estima que alrededor de 6.200 personas nacen al año con autismo La clínica Spectrum Therapy Center México estima que en el país Una de cada 115, 120 personas presenta algún tipo de trastorno del espectro autista A pesar de que existen instituciones que atienden a personas con autismo en México Estas son insuficientes o incosteables para la mayoría de la población Además de instituciones que ofrezcan la atención adecuada Nuestro país requiere una sociedad más incluyente Que permita a las personas con esta condición Contar con todo lo necesario para su desarrollo personal y familiar Justamente por eso, hoy invitamos a la asociación Iluminemos de Azul AC Que se encarga de informar, crear conciencia y sensibilizar en torno al autismo Para mejorar la vida de quienes viven con esta condición y sus familias Bueno, pues como escuchamos, amigas y amigos, en esta cápsula introductoria Volvemos a agradecer a ustedes por estar siempre muy atentos A cada uno de los programas que realizamos los viernes a las 12 del día Para hablar de nuestra salud Y como ya les adelantamos El tema de prioridad para este programa es el autismo Que muchas veces no conocemos, que desconocemos Y por eso tiene como función este programa Que nos acerquemos a las personas que viven con esta condición Que nos acerquemos a las familias Y también el gusto de saber que hay una fundación importante Que hay que conocer, mi querida Gisela Así es Maru, por eso invitamos a la asociación Iluminemos de Azul AC Quienes se encargan de justo lo que acabas de decir Informar, crear conciencia y sensibilizar en torno a una condición Que igual que la diabetes, lo que necesita es educación Educación de los profesionales de la salud, de las familias De quien vive con la condición y un largo etcétera Si me permites voy a presentar a Gerardo Gaya Él es fundador y director de esta asociación También papá de un chico con la condición Gerardo, gracias por estar aquí Al contrario, gracias a ustedes por la invitación Y como siempre un placer y algo muy motivante Poder hablar de autismo Y también está con nosotros el doctor Antonio Rizzoli Él es pediatra del desarrollo Doctor, muchas gracias por acompañarnos También para dar el punto de vista del equipo de salud Siempre importante para estas condiciones Muchísimas gracias Lo primero que quisiéramos abordar es Esta manera diferente de interpretar las palabras En el mundo en general y en el mundo de la medicina Como de volver a, o de crear lenguaje más incluyente Lenguaje más amigable Podríamos decir, de estas condiciones de salud ¿No pueden hablar de esto Gerardo, por favor? Claro, mira, al final del día es un tema de empatía Mucho más allá que cualquier cosa La inclusión solo tiene que ver con empatía Y por lo tanto tiene un impacto positivo en todo el mundo Hablar de una persona con autismo No es hablar de una persona con una enfermedad No es una persona que tiene una patología No es una persona que, como te diré Que está limitada o que está inhabilitada socialmente Al revés, es una persona que requiere de ciertos apoyos Para poder ser incluida en la sociedad Y en ese sentido, Gerardo Es muy importante lo que mencionas Porque al final del día las etiquetas Y lo hemos escuchado de los dos entrevistados De esta tarde Las etiquetas no solamente afectan a la persona A quien se le coloca la etiqueta Al final no nos permiten avanzar como sociedad Por eso me gustaría que fuéramos a la definición Doctor Rizzoli ¿Nos ayudarías a entender qué es el autismo? Claro que sí, muchísimas gracias por la palabra En primer punto, la palabra autismo hace referencia Si nos damos etimología Auto es, valga la resondancia hacia sí mismo O la propia persona Y entonces, autismo es Cuando una persona está centrada en sí misma Y solamente se tomará a sí misma como punto de referencia Esa es la definición etimológica de la palabra autismo Justamente lo que sabemos el día de hoy Es que es una enfermedad Que está relacionada con el desarrollo del cerebro Por eso se dice que es un trastorno del neurodesarrollo Y aquí la primera diferencia clave es Entre enfermedad y trastorno Una enfermedad es algo que tiene una base biológica Que puedo yo llegar a ver a través de ciertos estudios Mientras que un trastorno es algo que está afectando Y que puede ser que tenga alguna alteración Como en el caso del autismo Que la tiene en alguna parte del cerebro Pero puede ser que yo no la alcance a ver A pesar de todos los estudios que haga Entonces, cuando se habla de trastorno Se está refiriendo a que específicamente Es algo que está afectando en la dinámica Es algo que está afectando a las personas Que puede ser o no que tenga alguna alteración cerebral Por eso es un trastorno, es una enfermedad Porque es un espectro Porque al igual que la luz blanca Al pasar a través de un prisma Hace el color del arco iris El espectro implica Que puede ir de diferentes puntos Desde algo que es prácticamente normal Hasta algo que es completamente anormal Y esto lo quiero acotar ¿Por qué? Porque los límites entre la normalidad Y la normalidad muchas veces se establecen Por puntos de vista estadísticos O qué es lo que es más frecuente Para el caso de trastornos del neurodesarrollo Como lo es el trastorno del espectro autista El estándar de oro es El manual diagnóstico y estadístico De enfermedades mentales o DSM-5 Que al final del día Este es una representación de criterios De lo que se considera con base En lo disponible en cuanto a evidencia De lo que se sabe a partir de lo que va pasando Y que un panel de expertos Decide que son los criterios necesarios Para hacer un diagnóstico Pero aquí algo que quiero acotar es Es un espectro Que cómo defines tú Cuál es el límite entre normalidad y anormalidad Se puede volver muy difícil ¿Por qué? Porque depende del contexto Y depende de la socialización Bueno, hace 50 años Una persona que le costaba trabajo Interpretar las emociones de los demás Que era de pocas palabras Pero tenía una gran memorial Y iba muy bien Y era considerado O un genio excéntrico Pero al final del día un genio Y probablemente el día de hoy Habría sido etiquetado Con base en los criterios En alguna parte del espectro Entonces La primera reflexión Respecto a la palabra espectro Es que es una Es un amplio Gama Desde algo que puede ser Prácticamente normal Hasta algo que puede ser Completamente disfuncional Como una persona Que está totalmente Absorta en sí misma Y no está interactuando Con alguien más ¿Y a qué se refiere la palabra autismo? La palabra autismo Entonces se refiere específicamente A problemas en la persona Que percibe y socializa Con otras personas Y entonces la clave Para entender La palabra autismo Es la relación O la interacción Con otros Que en este momento Deberíamos de hacer Una reflexión 2020 ha sido Un punto de inflexión ¿Por qué? Porque todas las personas Cambiamos nuestra forma De interactuar Y nuestra forma De relacionarnos Y entonces De pasar de un saludo De beso De pasar de un hola De pasar un contacto físico Los humanos Subitamente cambiamos A una situación virtual O una situación No presencial Y esto lo quiero acotar Porque en un año Vamos a ver Una gran cantidad de niños Que les va a costar socializar Que les va a costar interactuar Porque nacieron en 2020 Les tocó vivir en la pandemia Y algo que tendríamos Que ir reflexionando es Y entonces Si en un año y medio Estos niños Que están naciendo ahora No interactúan No socializan Y no hablan Cumplirían con los criterios Pero van a tener la situación O es una característica En el ambiente Y eso lo quiero acotar En el sentido de Tenemos que tener claro Que la persona Es muchísimo más Que un conjunto de criterios Que cumplir Y para ver Si realmente Tiene un trastorno Es una condición de vida No es algo que se cure No es algo Que se vaya a quitar Es algo que Está pasando Y que está involucrando A las personas Y que va a ser Una condición de vida Que va a estar Marcando la forma En la cual va a estar Interactuando El resto del tiempo En esa perspectiva El diagnóstico De autismo Debe de implicar Necesitamente Uno Existen cosas Que Parezcan autismo Que se están tratando Porque a veces El mayor error Que nosotros Podemos hacer Como profesionales De la salud Es Sin conocer a la persona Sin darnos la oportunidad De interactuar Solamente por dos minutos De haber visto Y a mandarle etiqueta De tiene autismo Porque ¿Qué es lo que pasa? Que yo profesional De la salud Ya dije Yo estoy seguro De que tiene autismo Le hubiera visto A una persona Dos minutos Sin ni siquiera Tratar de tener Intervención Esa persona sale Y entonces Le dicen Ay mi hijo Estaba similar Y fui con tal persona Que cura el autismo Y entonces Va con esa persona Y se le quita Pero no es que Se haya curado El autismo El problema es de que Yo como profesional De la salud Hice un diagnóstico Inadecuado Dije cosas inadecuadas Y eso puede Dar pie A la creencia De que hay cosas Que pueden llegar A cambiar O curar Situaciones Que deberíamos de ver Con condiciones de vida Y aquí Lo aclaro Como condiciones de vida Y ahí Gerardo es Alguien experto en eso Es Todos nosotros Tenemos cierto tipo De discapacidad Entendida la discapacidad Como áreas de oportunidad Que hacen que no Podamos hacer las cosas Igual que los demás Por ejemplo Puede ser que Nosotros dos Compartamos El problema visual Y requerimos de lentes Para hacerlo Puede ser que Hay una persona Que le cueste trabajo Bailar Puede ser que Hay una persona Que le cueste trabajo Escribir Puede ser que Hay una persona Que le cueste trabajo Hablar en público Y en esa perspectiva Lo que deberíamos de ver Son personas Que si les está Costando trabajo Entender La forma de socialización Y yo ya le pongo Una etiqueta Y yo ya le hago Un prejuicio Eso va a hacer Que le cueste Más trabajo Socializar Y ahí es donde Debemos de ir trabajando Para favorecer El desarrollo Entonces Recapitulando El trastorno Es algo que No necesariamente Se ve Pero está afectando A más de dos esferas De la vida Es decir Es algo que me afecta En la parte social Es algo que me afecta En la situación familiar Y es algo que me afecta En la situación escolar Y o laboral Más de dos esferas Es un espectro Porque puede ser Desde muy sutil Hasta muy marcado Y la parte de autismo Se refiere a situaciones De la socialización Y la clave es que es Una condición de vida Que tiene un elemento Neurobiológico Es decir Tiene que ver algo Con los patrones De activación cerebral Con los diferentes circuitos Aunque no se alcance a ver Y que va a estar impactando En la forma en la que Va a estar comportándose Esa persona A lo largo de la vida No sé si fue Lo suficientemente claro O expresé algo De una situación No doctor Sí Sí fue muy claro Somos individuos No No Todos somos individuos Y todos tenemos Como usted dice Una discapacidad Como Como la acaba de mencionar Doctor Sabemos Nos queda muy claro A qué edad Se presenta Porque generalmente Se dice Que es en la niñez O También las personas Adultas Pueden Desarrollar El autismo Lo contestaría De esta forma Una semilla De un árbol Que va a dar manzanas Es una semilla De un árbol Que va a dar manzanas En cualquier momento De la vida De ese árbol Y no podría llegar A otra cosa Que no sean manzanas Aunque Las manzanas Que de ese árbol No se den Hasta muchos años después Lo que quiero Acatar con esto Es Se consideran Los trastornos Del neurodesarrollo Que inician En los primeros Momentos de vida Porque además El lenguaje Es uno de los elementos Clave Para poder llegar A expresar Lo que pensamos Ya Vygotsky decía Que es uno de los elementos Clave Y tiene que ver Con la cultura Con el ambiente Y entonces El lenguaje A ser un elemento Crítico Para poder llegar A comunicarme Con el otro Es uno de los Principales elementos Que se va a ver Afectado Y en especial Dentro de la comunicación La parte no verbal Que no es solo Lo que diga con las palabras Sino lo que digo A través de los gestos Como este desarrollo Y expresión del lenguaje Empieza a denotarse A partir de Los seis meses Ya con Esta interacción De sonrisa social De lo que estamos viendo Cuando al año de vida El niño ya debería De poder llegar A expresar cosas Con palabras O debería de nombrar Las cosas Cuando a los dos Oños y medio El niño ya debería De ser capaz De decir yo Y que ese es un elemento Clave en la formación De la persona Porque que yo pueda decir yo Implica que hay un tú Y entonces Al final del día Nuestra construcción Del individuo De acuerdo a la psicología social Tiene un componente social Yo puedo decir Que es lo que me gusta O que es lo que me caracteriza Con base al otro Y entonces necesito Estos puntos de referencia Que son sociales Y todas esas son cosas Que se presentan En los primeros años Puede ser Que una persona Vaya todo el tiempo Diciendo Pues es que es De pocos amigos Es de que es poco sociable Es de que Tiene otro tipo De características Que la verdadera pregunta Para decir Y entonces Si se diagnosticó Trastorno de espectro autista En etapa adulta Primera reflexión Si no se manifestó Hasta la etapa adulta ¿Realmente es un trastorno Que le afectó en la vida O realmente es algo Que está pasando? Y la segunda Eso es algo Que es lo suficientemente Significativo Como para estar teniendo Un impacto social ¿O no? Porque si está Siendo capaz De tener hijos De tener un trabajo De estarse estableciendo Y de establecer relaciones Fidedignas y dudaderas Con otras personas Realmente necesitaría Una etiqueta De un trastorno Cuando podría ser parte De este espectro De normalidad Y eso es algo De lo que quiero reflexionar Otra cosa Y aquí para ya ceder El micrófono Por estadísticas En los estudios Que a mí me ha tocado hacer De la evaluación Del desarrollo A nivel país A los dos años Cerca de uno De cada cuatro A cinco niños A los dos años Tienen problemas De lenguaje No dicen Mamá Quiero leche Frases de tres palabras Dicen mamá O señala Podría ser autismo Las respuestas Podría ser Pero también podría ser Solo retraso de lenguaje ¿Por qué? Porque tan solo Por estadística Y en lo que Gerardo Ha participado Activamente Difundiendo estos resultados Uno de cada Ciento catorce Niños tienen La condición De trastorno En el espectro autista Entonces tan solo Por probabilidades Mi hijo tiene dos años Y no habla Puede ser autista Pero es uno De ciento catorce Puede ser retraso De lenguaje Sí Pero un porcentaje Muy pequeño De estos niños Que no están hablando Pueden llegar a serlo Y eso es importante Para evitar etiquetas Para evitar discriminación En Estados Unidos El diagnóstico Te abre puertas Y en México Te la cierra Y ahí no hay Alguien más experto Que Gerardo Para este punto Y es algo De lo que tendríamos Que considerar Al tener cuidado Que el diagnóstico Nunca va a ser un fin Es el inicio El fin siempre debe de ser El desarrollo integral De la persona Y justamente Pues vamos a Platicar con Gerardo Gaya Porque él decide Fundar Una asociación Que se llama Iluminemos de azul Justamente para Para dar voz A las familias Que han recibido Este medio Que es para saber Qué hacer Que han recibido Un diagnóstico De autismo Gerardo Muchas gracias ¿Podrías ayudarnos A entender Por qué decides Fundar una asociación? Claro que sí Muchas gracias Mira Yo creo que El doctor Lo acaba de decir Perfectamente bien ¿No? Respecto En otros países Un diagnóstico De autismo Te abre muchas puertas En muchos otros países Te la cierra Porque estamos Acostumbrados A un diagnóstico Que clasifica O inhabilita Socialmente ¿No? Todo lo que decía El doctor Alrededor del autismo Y como lo explicaba A mí me gusta resumirlo Literalmente Como una condición De vida Y punto ¿No? Cuando hablamos De que la persona Puede estar En sí mismo O en su propio mundo Vale la pena Contextualizar Que puede ser Bueno, no puede ser Perdón Es debido a Los retos que representan La comunicación En el lenguaje En la integración Sensorial El diagnóstico Es sumamente complejo Porque está Además diseñado Sobre unos modelos De un modelo De óptimo De una mente sana ¿No? El diagnóstico Es sumamente complejo Porque es por evaluación Y está sujeto A la propia interpretación Del propio evaluador Valga la redundancia ¿No? Y es importante Lo que mencionaba El doctor Rizzoli Que hoy sabemos Que las barreras Para la inclusión Las pone el entorno Pero como sociedad No lo hemos comprendido Lo sabemos Pero no lo hemos comprendido ¿No? Eso me lleva A fundar Iluminemos de Azul ¿No? Ante todas estas circunstancias De recibir un diagnóstico De tu hijo De vivir De educar A tu hijo Entre comillas En un mundo Que no está preparado Para él ¿No? En donde Se cierran Muchas oportunidades Y yo digo Muchas oportunidades De una vida cotidiana Y de una vida típica ¿Eh? Ir al cine Ir al teatro Ir a un restaurante Puede ser la peor experiencia De tu vida O la mejor Depende Y de qué Y de qué Depende Muchas veces Del cuate De enfrente Del cuate Al lado De la mesa Al lado En un restaurante ¿No? Hace falta Muchísima comprensión Acerca del tema Y por eso Decido Hacer una campaña Primero De concientización Acerca del autismo Con el fútbol Como eje Y posteriormente Fundar Iluminemos de Azul Ya como una organización Establecida Para provocar Un cambio radical En nuestra percepción En lo que entendemos En lo que En lo que se conoce De autismo Porque también Hasta hace muy poco tiempo Se han retado Los paradigmas Médicos y clínicos Como tal Y sobre todo Para fomentar acciones Que garanticen La inclusión De las personas Con autismo Y de sus familias En la sociedad Y hoy estamos hablando De autismo Porque esta manera Diferente De relacionarse Con el entorno Tiene Muchos temas Que son importantes Revisar Por eso Esta tarde Invitamos a la asociación Iluminemos de Azul Para que nos den Un panorama Completo Y a mí me gustaría Regresar con el doctor Antonio Rizzoli Él nos estaba Hablando al principio De justo Cómo se diagnostica Qué es El Autismo Pero quisiera Doctor Si nos pusiera Nos pudiera hacer Énfasis En cuáles son los factores Que nos ayudan A llegar A un diagnóstico Claro Entendiendo Que el diagnóstico Es el inicio Del camino El inicio del camino De las familias Para una calidad De vida De sus hijos Gracias Muchísimas gracias Y complementando Lo que comentaba Gerardo De que es todo Un reto Lo primero que yo diría Es Los criterios como tal Que están basados En el DSM-5 Tienen en un primer momento Un reto particular Que es que están hechos Para uno Abrir puertas E ingresos A un sistema Y entonces buscan Ser lo más Incluyente posibles ¿Por qué? Porque en Estados Unidos El hecho de que Te digan Tu hijo Tiene el diagnóstico De trastorno Del espectro autista Automáticamente Te da acceso A terapia de lenguaje A diferentes tipos De servicios Y eso En México No pasa Es un reto El otro es Hay que ver también Las diferencias del idioma ¿Por qué? Porque en inglés Es mucho más Pragmático Que el español El español Depende De la prosodia De la internación De lo que yo estoy diciendo Yo puedo decir ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Con el tono Mientras que en inglés es What would you like? I do Do I Y entonces A través del cambio En el verbo Puede ser diferente En un niño Que le cuesta trabajo Entender La entonación De las cosas Puede ser Que se tengan Algún área De oportunidad En el lenguaje Sin necesidad De tener El trastorno En el espectro autista Y entonces Una invitación Aquí es Hay un autor Que es Karl Popper Que él es un filósofo De la ciencia Que dice Que para que algo Sea científico Debe de ser Falseable ¿Y a qué se refiere La falseabilidad? Si yo por ejemplo Mi hijo no habla O yo soy un médico Y digo El niño No habla Puede ser Trastorno del espectro autista Yo debería hacer Todo lo posible Para ver Que no sea Trastorno del espectro autista Y si al final del día Se quita Es que no era No es de que se haya curado ¿Y eso qué implica? Primero Los criterios Establecen Déficit De la comunicación No verbal Retos que tenemos hoy Los niños No están viendo A los ojos A las personas Y no ven a los ojos Porque tienen trastorno Del espectro autista O porque se la pasan Al cuidado de tabletas O de dispositivos móviles Que los atiende ¿Puede ser retraso Del lenguaje? Sí Y eso puede ser Trastorno del espectro autista Puede ser que nadie Le está hablando Y que el niño hace Y le adivinamos el pensamiento Puede ser que al niño Le cueste el trabajo Entender las emociones Y puede ser Trastorno del espectro autista Sí Pero puede ser Que yo estoy triste Tengo los ojos llorosos Y cuando me pregunta Mi hijo ¿Qué tienes? Le digo Nada Basurita en el ojo Cuando realmente No le estoy diciendo Estoy triste Porque hay cosas de adultos Y esas tres cosas Que acabo de mencionar Pueden estar afectando La reciprocidad emocional O la comunicación Y que son cosas Que estamos viendo En la cotidianeidad Y en este 2020 Donde se están presentando Múltiples aspectos Relacionados con La comunicación Y el cambio A las tecnologías Entonces lo primero Es una invitación A El diagnóstico No debe de ser el fin Es un inicio De Como comenta Gerardo Aceptar una condición De vida Donde hay que ir viendo ¿Qué poder hacer Para que la persona Se desarrolle De forma integral? No ver ¿Qué es lo que no va a poder hacer En 20 años? Los consejos de salud Son un elemento esencial En nuestro programa Les invitamos A que los escuchen Con atención Y seguramente Ponerlos en práctica Que es lo importante Así que cedemos Cedemos la palabra A nuestra compañera La nutrióloga Mónica Hurtado Adelante Mónica Consejos de salud Para una mejor calidad De vida Hola ¿Cómo estás? Mi nombre es Mónica Hurtado La nutrióloga De Quiero Saber Salud Y en esta ocasión Quiero platicarte Sobre algo tan polémico Como es La alimentación vegetariana Y cómo evitar carencias Que puedan aparecer Sabemos que este tipo De alimentación Pues es elegida Por algunas personas Ya sea por este compromiso Que tengan Con el mundo animal O bien por motivos De salud Lo que no debemos De olvidar Es que cualquier tipo De alimentación Tiene que ser variada Suficiente Equilibrada Completa E inocua Es decir Que no nos cause Ningún daño Por eso es importante Que hablemos De este tipo De alimentación Dentro del concepto De alimentación Vegetariana Podemos encontrar Diferentes grados O modos de alimentación Existen las personas Que son vegetarianas Estrictas Estos no comen Ningún producto Proveniente del mundo animal Mientras que Otras vertientes Más relajadas Como son los Ovolactovegetarianos Sí que se permiten Algunos alimentos Como el consumo De huevo Y lácteos Llevar una alimentación Vegetariana No tiene por qué Suponer Ningún tipo De carencia alimentaria Siempre y cuando La dieta Este bien planificada Por eso es tan importante Que antes de elegir Algún tipo de dieta Ya sea vegetariana O vegana Te orientes Con un profesional De la salud Ya que este profesional De la salud Sabrá Tus necesidades Sabrá Decirte Cómo combinar Los alimentos Para evitar Algún tipo De carencia Y entonces Necesitamos Obviamente Tener Este equilibrio Para que contenga Todos los macronutrimentos Y los micronutrimentos Necesarios Para nuestro organismo El único suplemento Recomendado Para los vegetarianos Estrictos Es la vitamina B12 Que se encuentra Únicamente En alimentos De origen animal Y cuya carencia Puede provocar Anemia O deterioro Del sistema Nervioso Por favor Oriéntense Y consulten A un profesional De la salud La planificación De esta alimentación Principalmente Tiene que ver Con esta combinación Y elección De los alimentos Así es que Si tú estás pensando En pasarte A la alimentación Vegetariana Lo primero que debes Es acudir A un especialista Que pueda diseñar Un tipo de alimentación Como esta Que somos Pues los nutriólogos Y nosotros Bueno pues Vamos a saber Qué tipo de alimentación Cuál va a ser La combinación Y por supuesto Si tenemos Alguna condición Como lo es La diabetes Evaluar Qué tan pertinente Es Y por supuesto Saber también El control De tus glucosas Recuerda Que cualquier Movimiento Que tú vayas a hacer En tu alimentación En tu tratamiento Siempre tiene que ser Consultado Con un profesional Y este A su vez Va a clasificar O va a revisar Cómo se encuentra Tu control De glucosa Cómo vas Con tu automonitoreo Cómo vas Con los horarios De comida Cómo vas Con tu actividad física Porque recuerda Que todo es una interacción Siempre que vayamos A realizar Estos cambios En la alimentación Es necesario Como te digo Que lo hagamos Bajo una supervisión Y entonces Pues aquí hay Como de pronto Algunos dilemas Entre el origen De las proteínas Si son proteínas De origen animal O si son proteínas De origen vegetal Entonces Bueno pues Este es uno De los macronutrientes O macronutrientos Esenciales Junto con las grasas Y los carbohidratos Por eso es necesario Que los ingeramos Diario Pero obviamente Hay que saber De qué tipo De alimentos O de qué tipo De origen Proviene Así es que Nuevamente te digo Si tú Estás interesado En cambiar Tu alimentación Hacia vegetariana Estricta O ovolacto Vegetariana O vegana Es importante Que siempre consultes A un profesional De la salud Para que obviamente Tengas una salud Adecuada Comas de manera rica Comas de manera Variada Y que obviamente No tengas ninguna Deficiencia Yo soy Mónica Hurtado La nutrióloga De Quiero Saber Salud Y nos escuchamos En otra cápsula Amigas, amigos Hoy estamos Hablando Sobre autismo Nos acompañan Representantes De la asociación Iluminemos De Azul Asociación Civil El director Y fundador De esta asociación Gerardo Gaya Y el pediatra Del desarrollo El doctor Antonio Rizzoli Gisela Muchas gracias Maro Pues ya Ya nos delimitaron ¿Qué es el autismo? Efectivamente Sabemos que Uno de los primeros Retos O desafíos De las familias Es llegar Justamente A entender Que algo está pasando Y después Encontrar al médico Que sea El adecuado No solamente Para decir El qué Sino El qué Es lo que se va a hacer ¿Estoy bien Gerardo? ¿Estos son los primeros Pasos que se enfrentan Como familia? Mira Y desde antes Por la sospecha El estigma Un poco Y el tabú social Al cual Estamos acostumbrados Pues somos un país Que ve la discapacidad Como lástimo Como tragedia O cualquier Trastorno Entre comillas O cualquier condición De vida Tiene unas connotaciones Religiosas Trágicas Etcétera ¿No? Entonces Va desde el principio Va desde El sospechar Que algo no va bien Con tu hijo Y actuar ¿No? Porque muchas veces Ese impedimento De actuación Lo tenemos En el mismo contexto Familia en el que vivimos Y nunca falla Y algo que No me va a dejar Negar el doctor Luis Jordi Es que nunca falla El instinto Familiar ¿No? O el instinto Maternal En donde sospecha Que algo no va bien Y lo importante Es actuar Por encima De cualquier Clasificación Diagnóstica Que se tenga ¿No? Después está El proceso De diagnóstico Obtener un diagnóstico En el sector público Puede ser lo más complejo A lo mejor En la capital En la Ciudad de México Se puede tener acceso Más fácil A los servicios Federales O a los servicios Nacionales De salud Pero fuera De la Ciudad de México Hay un reto Todavía Hay una brecha Por cerrar Ahí Impresionante ¿No? Una vez que se tiene El diagnóstico Pues viene todo Este Nueva Ahora sí Que valga La redundancia Esa nueva normalidad Para la familia De vivir con un diagnóstico De empoderarse De tener las herramientas Tener la información Y yo como siempre digo ¿No? Lo importante No es aquello que te pasa Sino cómo estás reaccionando Y qué estás haciendo Con la información Que te acaban de dar Si tu hijo Entra dentro del espectro autista Si tiene autismo Depende de cómo te lo digan Quien te lo diga A veces te dicen autismo Grado 1 Grado 2 Grado 3 Hay otros que lo limitan más En otros Digamos Clasificaciones Al final del día Sea cual sea El diagnóstico Lo importante Es qué vas a hacer Tú como papá ¿No? Y que yo siempre digo Y tratamos De empoderar mucho A las familias Con ese aspecto De decir A ver Si no tuviera autismo ¿Qué condicionaría Tu vida? ¿No? Porque al mismo tiempo Tienes otras circunstancias Que condicionan tu vida Y lo importante Es actuar al respecto Tener información Tener las herramientas Buscar el apoyo Construir tu red de apoyo Por supuesto ¿No? Y la salud emocional De la familia en general Ante cualquier circunstancia Como cualquier circunstancia De vida ¿No? Y los retos Después Pues continúan Y en este país Más con el tema De inclusión educativa Hoy con la educación A distancia Que es todo un tema ¿No? Todo un tema Por cubrir Y hasta la vida adulta Porque al final del día No podemos hablar Nada más De los niños Con autismo Los niños Ya hoy Hoy niños Ya son jóvenes Y hay jóvenes Que hoy ya son adultos Y que no podemos Dejarlos atrás tampoco Y no podemos Olvidarnos de ellos No por no tener Algunas funcionalidades Ejecutivas Como el lenguaje O herramientas De comunicación Debemos Ni podemos Olvidarnos de ellos Al revés Tenemos que impulsar Diferentes acciones Que garanticen Su inclusión Independientemente De cualquier condición De vida que tengan Gerardo Sobre este aspecto De la educación Va mi siguiente pregunta Precisamente Por toda esta Esta cuestión De que se hacen Diferencias De que Los mismos niños A veces Por influencia De otros Discriminan ¿Cómo es la educación Y eso sería Una importante guía Para los padres ¿Cómo es la educación De un niño Con autismo? Yo digo ¿Es una educación especial Es una educación Diferente a los otros niños? Platícanos por favor Fíjate que ahí Cuando me preguntan A mí ¿Cómo es ser papá De un niño Con autismo? Digo Perfectamente normal Desde mi propia Normalidad ¿No? Al final del día Una persona con autismo Seamos capaces Seamos capaces de brindarle De brindarle las opciones A las personas Para que ellos decidan Definían desde hace Mucho tiempo El autismo No como un problema De salud público Sino como un problema De política pública Porque al final Si hoy tuviéramos Todo lo que necesitaríamos Para no dejar a nadie atrás Organizaciones como Iluminamos de Azul No tendrían ni siquiera Que existir ¿No? Cuando hablamos De educación especial O educación regular Yo invito siempre Muchísimo A cuestionarse ¿Quién aprende más? Porque la educación especial Perdón La educación regular Tiene muchísimo más Que aprender De la educación especial Por una sencilla razón Es entrada en la persona En las competencias Y habilidades de la persona Nada más ¿No? Y de ahí Y eso debería ser La base educativa De cualquier modelo Y de cualquier país Ahorita con el tema en línea Obviamente representa Un reto mayúsculo Porque hay niños Que tienen las habilidades Para conectarse A una computadora Y hay niños Que no las tienen Porque no se las hemos Fomentado O porque no hemos sido Capaces de desarrollárselas ¿No? Un paradigma Para mí de la educación Es si ellos pueden aprender O no somos capaces Nosotros de enseñarles Porque está demostrado Que cualquier persona Prácticamente puede Hacer A través de diferentes Herramientas Apoyos Ajustes Pero puede realizar Cualquier tarea Y en otro contexto También Justamente lo que decías Ahorita De que a los niños Les enseñamos a discriminar Desde muy chicos ¿No? Yo te puedo decir Todos los ejemplos Que he visto Y te puedo dar Testimonio De muchísimos ejemplos De casos Que hemos visto Incluidos De niños con autismo Con alguna discapacidad Con alguna condición En donde han sido Incluidos En una escuela Regular Con sus ajustes Y apoyos Y todo lo que quieras Y cómo transforman El entorno Y es donde digo Que la sociedad Tenemos que entender Que de la inclusión Nos enriquecemos todos Porque no nada más Gana la persona Que está incluida Al revés Ganan todos los demás Tú hoy vas A un salón De clases De niños De 8 10 años Y les preguntas Le dices Oye ¿Sabías que tu compañero Tiene autismo? Y su respuesta Va a ser Y Porque ya no está Estigmatizado Porque ya no hay Un tabú social Porque prácticamente Ya es normal Para ellos Su normalidad Ese contexto De normalidad Es tener una persona Con una condición De vida Que requiere De ciertos apoyos En su vida Hay una campaña De la red Iberoamericana De educación especial Que a mí me fascina Un video de Argentina Que dice Y con esto Cierra un poquito Esta participación Que contextualiza Y dice A ver Si una de cada siete Personas en el mundo Tiene una discapacidad De acuerdo A la Organización Mundial de la Salud ¿Por qué no Uno de cada siete En tu contexto natural? ¿Por qué no Uno de cada siete En tu gimnasio? ¿Por qué no Uno de cada siete En tu trabajo? ¿Por qué no Uno de cada siete Cuando vas por un café? ¿Y por qué no Uno de cada siete En tu vida cotidiana? Y la respuesta Es muy sencilla Dice Porque tú no fuiste A la escuela Con ellos Para mí Algo de lo que Tenemos que hacer Y una de las cosas Que debemos impulsar Como sociedad Es la educación Inclusiva Incluyente Especial Como se quiera llamar Pero para fomentar Y para crear un mundo En donde quepamos todos Porque si les enseñamos A los niños A aceptar nuestras diferencias Como seres humanos Dejaremos hablar de inclusión Para hablar de convivencia Doctor Rizzoli Entonces Tenemos Nombres de condiciones Y nombres de patologías Pero al final del día Somos individuos Individuos que Además Podemos vivir Con una condición Diabetes Autismo Hipertensión Obesidad Y al final De eso se trata esto ¿No? De dar las herramientas Y la atención Que ese es el gran reto Me parece De la salud En México Que debería ser Una atención Personalizada De acuerdo Con las necesidades Del individuo En ese momento Preciso ¿Es así doctor? Sí Y aquí Resalto Dos ideas De las que hablaba Gerardo La primera Es Que Por ejemplo Le comentaba Es que de repente Hay niños Que tienen cierto tipo De actitudes O realizan ciertas actividades Yo pongo ejemplos Con tres cosas Un niño Que fue conmigo A consulta A los cuatro años Porque le gustaban Muchísimo los dinosaurios Y entonces En la escuela Dijeron que podía llegar A ser Asperger Porque le interesaban Muchísimo los dinosaurios Y pues resulta Que el diagnóstico Fue un niño Perfectamente normal Perfectamente sano Que le gustan los dinosaurios O sea ¿Por qué tiene algo de malo Que te apasione algo Etapas tempranas? O de repente Una persona Que dice Es que mi hijo Cuando se enoja Se golpetea la cabeza Y yo conozco A muchas personas Que se traban del coraje Y esa expresión De que se traban del coraje Es de que cierran los puños Y se mueven así Y no tienen autismo Simplemente es de que Están teniendo Esta obstrucción Al flujo de la energía Y entonces En esa perspectiva Lo primero que tendríamos Que ver Es Y siempre digo A los papás De los niños Y de las niñas O adolescentes Que acudan conmigo Y es el enfoque Que me tocó iniciar En el país Como la especialidad Pediatría Del desarrollo Si tu hijo Hace algo Y hablara O socializara De forma adecuada Eso te agobiaría Si la respuesta es No Déjalo ir Y si la respuesta es Sí Vamos a platicar Para ver Lo que podemos hacer Porque también Existe El fenómeno De la sobreobservación Si yo estoy Si a mí ya me dijeron Puede ser que tu hijo Sea esto Si yo estoy buscando Si yo estoy buscando esto Puede ser que Intencionadamente Esté buscando Diferentes síntomas O aspectos Que quiera darle sentido A lo que me dijeron Que podía hacer Entonces es muy importante Considerar Que antes de pensar En eso Que está haciendo Mi hijo Es un problema Es Y eso Uno Si mi hijo No tuviera Ninguna otra Situación adicional Eso me agobaría Si la respuesta es No tengo que aprender De dejar ir muchas cosas La otra Como comentaba Gerardo Es Nosotros nos podemos Beneficiar muchísimo De la inclusión Porque Cada persona Tiene áreas de oportunidad Y entonces El hecho de que Una persona Pueda llegar A ir creciendo En conjunto con otra Se complementa Por ejemplo Yo estoy convencido Que no existe Una persona en el mundo Que tenga más Inteligencia emocional Que una niña O un niño Que vive con la condición De síndrome de Down O trisomea 21 Son personas Que les pueden decir Apodos Comentarios peyorativos Y aún así Te siguen sonriendo Y te siguen diciendo Gracias Y entonces Tiene una inteligencia emocional Increíblemente alta La situación es De repente Valoramos mucho Los patrones De inteligencia Que eran funcionales En el siglo pasado Pero ahora No pueden ser tan funcionales Y entonces Una combinación Que sería absolutamente increíble Es de que todos Podemos crecer juntos Una niña Que vive con la condición De síndrome de Down Que no se tome a personal Las cosas Con otra persona Que a lo mejor Dice las cosas Muy directas Y sin filtro Los filtros Son necesarios Porque ya Lo tratan Varias tramas De películas Si dijéramos Todo lo que pensáramos Pues el mundo Sería muy complicado Porque a veces Decimos cosas Sin filtro Y no nos ponemos a pensar Si realmente Las vamos a mantener O no Y eso es algo Que puede tener Como área de oportunidad Un niño Que vive con la condición De trastorno De espectro autista Que dice las cosas Sin el filtro O esta suavización Para que no suene agresivo ¿No? Por ejemplo Tiene que ver con el idioma En el español El decirte ¿Y tú quién eres? Eso suena agresivo Pero en alemán Justamente la traducción Literal De preguntar O sea ¿Cómo te llamas? Es ¿Quién eres tú? Y allá no está mal Mientras que aquí sí En alemán No está mal contestar No estoy muy bien Cuando aquí en México Alguien le preguntas ¿Cómo estás? La respuesta habitual Es bien, gracias Y si alguien te contesta Mal En ese momento Es así de Que cambió ¿No? Y entonces tenemos retos Que también tienen que ver Con la cultura Y que tenemos que afrontar Y algo que Tiene que ver con el Asperger El Asperger Era un término Que se acuñó antes Para denominar Áreas de oportunidad Que se tenían En la socialización Pero que solamente Estaban afectando en eso Y que tenían inteligencia Muy alta Y a partir de 2012 Con el nuevo cambio Ya dejó de existir eso Como una enfermedad Para ¿O es parte Del trastorno De espectro autista O no? A mí me gustaría añadir Si me permiten Rápidamente Lo que comentaba El doctor Antonio Rizzoli Y una frase Del doctor Ernesto Reaño Linguista Psicólogo lingüista De Perú En donde dice Y menciona Que clasificamos La discapacidad Como si esta No dependiera Del entorno O del contexto En donde se nace O se vive Y creo que invita Muchísimo a la reflexión Bueno Ya que mencionaron El Asperger Yo quería ¿Cuál sería Como la diferencia Entre el autismo Y el Asperger? ¿Qué es el Asperger? ¿Y se pueden acercar Estos niños Sus familias También a la fundación Gerardo Que presides? Sí Por supuesto que sí Bueno mira Contestando un poco A la primera pregunta El Asperger El Asperger Forma parte Del espectro autista En la última publicación De los manuales De diagnóstico El DSM-5 Eliminan La clasificación Como Asperger Y amplían un poquito Los criterios De diagnóstico En donde Se vuelve Toda esta complejidad Del espectro El trastorno Del espectro autista O las condiciones Del espectro autista Y sí Por supuesto Bueno Una de las diferencias Es más allá Creo que la principal Diferencia para mí Es el lenguaje Es decir Una persona con Asperger Tiene un lenguaje fluido O sea No tiene un impedimento En el lenguaje O en la comunicación Por lo tanto Puede establecer Un lenguaje Un poco más Entre comillas Porque no me gustó La palabra Nada Pero es la que es Entre comillas Funcional Y sí Por supuesto Ahora sí Que cualquier persona Interesada En el tema Que desee Saber más Del tema En nuestra página De Facebook Hacemos una cantidad De entrevistas De contenidos De conferencias Y de cosas Para difundir Un poco la información Para empoderar A los padres Nos pueden contactar Podemos brindarles Acompañamiento Podemos referirlos Con diferentes especialistas A nivel nacional En donde al final Del día Creo Que lo que hace falta Mucho En este país Es justo De construir Esa red de apoyo Y de ese acompañamiento Que necesitamos los padres Al estar viviendo Una circunstancia Que por supuesto Nos derriba Digamos Nuestro piso Y nos hace Pues entenderla Ahora sí Que vivir Y afrontar Un mundo Totalmente diferente Bueno No hay duda De que esta plática Como muchas Que tenemos En este programa Yo aprendo Muchísimo Todos aprendemos En el programa Y es Con esta calidez Y con esta calidad Humana Que también Como defines Las cosas Gerardo Y el doctor También Rizzoli Pues es una Gran enseñanza Para todas Y para todos Les invitamos A hacer una pequeña Pausa En nuestra Riquísima plática Para ir A nuestra sección De glosario Gerardo Porque tenemos Una sección De glosario Porque a veces No sabemos Los términos Por ejemplo Acabas de mencionar Acabas de mencionar El Asperger Y bueno A lo mejor Se le fue A quien estaba Escuchando La parte Del programa Vamos con este Glosario Glosario Para conocer Los términos Médicos Autismo Trastorno Neurobiológico Del desarrollo Que se manifiesta Durante los Tres primeros Años de vida Y que perdurará A lo largo De todo El ciclo Vital Está determinado Por varios Factores Muchos De los cuales Son todavía Desconocidos Inclusión Significa Que los sistemas Establecidos Proverán Acceso Y participación Recíproca Y que el individuo Con discapacidad Y su familia Tengan la posibilidad De participar En igualdad De condiciones Asperger Trastorno Del desarrollo Que se incluye Dentro del Espectro Autista Y que afecta La interacción Social Recíproca La comunicación Verbal Y no verbal Una resistencia Para aceptar El cambio Inflexibilidad Del pensamiento Así como Poseer campos De interés Estrechos Y absorbentes Lenguaje Capacidad propia Del ser humano Para expresar Pensamientos Y sentimientos Por medio De la palabra Llegamos Al último bloque De este programa Diabetes y yo En el que Estamos hablando De autismo Y bueno Pues el tema De nuestra emisión Es diabetes Me gustaría Preguntarle A los invitados De esta tarde A Gerardo Gaya Y al doctor Antonio Rizzoli Sobre ¿Cuáles son Los retos O características Diferentes Entre un chico O una niña Que vive Con diabetes Tipo 1 Y también Es diagnosticado Con autismo O viceversa Cualquiera de los dos Que me quiera contestar Por favor Pues mira Yo creo que el doctor Nos puede contestar Mejor la pregunta Yo te lo puedo contestar Como papá Los retos sensoriales Que pueden tener Una persona con autismo En donde Si bien la rutina No tiene ningún problema Una vez establecida Los patrones repetitivos Les causan Mucha seguridad Probablemente El estarse midiendo La insulina No va a ser un tema Tema Trabajar alrededor De eso Por las inyecciones De insulina Y por todos los tratamientos Que puede llevar Por supuesto Que puede ser Un reto adicional Y algo que puede Complementando Lo que mencionaba Gerardo Ser un reto Es por ejemplo Si tiene una situación De integración sensorial Puede ser que Prefieren algún tipo De texturas O que en algún Determinado momento En la alimentación Tengan una tendencia A tener un patrón Restrictivo de alimentos Y que a veces Pueden ser alimentos Que no son de alto valor Nutricional Lo que les está gustando Y al final del día El reto que tienen Las dos en común Es que son condiciones De vida Que hay que estar Acompañando A través del tiempo Para buscar ¿Cómo una modificación En el ambiente En el caso De la diabetes Puede ayudar A tener el mejor Nivel de glucosa Posible Y de la misma forma El poder Ayudar a que el ambiente Sea el mejor Ambiente posible Para que un niño Se desarrolle De forma integral Y que no sean Unas barreras Que dificulten Su desarrollo Es que va a hacer Que se desarrolle Como persona De forma integral Y como decía El doctor Ahorita para mí Dio en la clave De toda esta conversación Es un tema De calidad de vida Punto Bueno me gustaría Que termináramos Esta sesión Doctores Gerardo Desde el inicio Ustedes están Hablando Y la razón También de la fundación Esta fundación Que has creado Gerardo Como papá Y como Como ser humano Pues es Tratar de quitar Esta estigmatización De Ver Y de incluir Un lenguaje Que no sea discriminatorio Y ambas partes También escucho Al doctor Rizzoli Están trabajando Para esto ¿Cuál sería Como el mensaje De ambos Para Para la sociedad Y para los padres Que Tienen hijos Con esta condición? Pues mira yo Primero que nada Que la esperanza Es lo último Que se muere En todos los aspectos En donde Tener un hijo Con autismo Recibir Una Un diagnóstico De autismo No determina Ni define a nadie Como persona ¿No? Puede ser un camino Sí complicado Sí complejo Como la vida misma Pero ahí No es el final ¿No? Como bien lo señaló El doctor Rizzoli El diagnóstico Es el principio No es el final No define Quién es como persona A las personas Que no conocen Acerca del autismo Que eliminen Etiquetas Que eliminen Estigmas O tabús sociales En donde Una persona Con autismo No va a poder Hacer ciertas cosas Porque al revés La historia No se está Demostrando lo contrario Y lo que yo añadiría Y lo que yo añadiría También En esa perspectiva Es El futuro La única forma De saber A ciencia cierta Qué va a pasar En el futuro Es cuando ese futuro Se vuelve presente Hace un año Nadie 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 Habría podido pensar Que ahora Vemos a tener Por primera vez La historia De la humanidad Desde que la educación Se volvió Obligatoria Y universal Un arranque En línea Y entonces Nadie puede decir Qué va a pasar En el futuro La clave Es si hoy Tu hijo Está haciendo Algo mejor Que ayer Eso quiere decir Que va avanzando Y entonces El objetivo Es lograr Que hoy Hagas cosas Para que mañana Hayas avanzado Porque de repente El problema Principal Que nos enfrentamos Es Se come El presente La ansiedad De un futuro Que puede ser Que se termine Siendo una profecía Autocumplida Porque nosotros No nos ponemos A hacer Que ese futuro Se vuelva El mejor escenario Posible Y para eso Tenemos que ver Que los niños Y las niñas No son el futuro Son el presente Que cada momento Cuenta Y que nadie Puede decir Que vaya a pasar Nadie puede decir Si va a hablar Nadie puede decir Si no va a hablar Nadie puede decir Si se va a casar O si le va a interesar Casarse Si va a tener hijos Si va a querer tenerlos Si va a tener una profesión O si va a ser Como lo que ahora Hablan En California Las empresas De que ya el PhD No importa Sino la habilidad Para crear La clave es Si hoy hace algo mejor Que ayer Vas avanzando Y eso te va a ayudar En el camino Para ir mejor cada día Y nuestro papel Como profesionales De la salud Más que Hacer Profecías De lo que no van a hacer Debería ser Como poder empoderar Y acompañar A papás maravillosos Como Gerardo Y su familia Para favorecer Y el rol De las familias Gerardo Finalmente ¿Cuál tendría que ser? Hacer lo que mejor Saben hacer Que es educar A sus hijos Y proporcionarles Las mejores herramientas Que pueden Para educar A sus hijos En un mundo Cuando se tiene autismo Que no está preparado Para ellos Pero al final del día Creo que todos Como padres Queremos lo mismo Queremos fomentarles Una vida independiente Queremos que tengan Una calidad de vida Y que desarrollen Todo su potencial Tener un hijo Con autismo No debiera De cambiar Esos objetivos Porque al final del día Para mí De eso se trata Y los datos De la asociación Iluminemos de azul Porque la conversación Acerca de autismo De las personas Con autismo Las familias Que viven Esta condición Es el día a día De esta asociación Gerardo ¿Nos podrías compartir Por favor Teléfonos Espacio en facebook Todos los datos Para que quien nos escucha Pueda estar en contacto Con ustedes Claro Nos pueden contactar Vía facebook Vía twitter Y vía instagram Y arroba Iluminemos de azul En prácticamente Todas las redes sociales El teléfono No te lo doy Porque bueno Que está dirigida Una persona Ahorita con la pandemia Estamos trabajando Todo remotamente Pero al final del día Pueden visitar La página www.iluminemosazul.org Pueden buscarnos En nuestras redes sociales Y a través Desde esos canales Nos pueden encontrar Y pueden Para cualquier cosa Que se les ofrezca ¿Doctor va a decir algo El doctor Rizzoli O ya Ya lo despido No pues nada más Y si alguien Quiere mayor información En mi página De facebook De r.antoniorizzoli R-I-Z-Z-O-L-I O en mi twitter Arroba Tonorizzoli T-O-N-O-R-I-Z-Z-O-L-I Transmitimos La información Y abrimos Las clases De la especialidad De la que yo soy profesor Porque yo creo que El conocimiento No es un valor Es un derecho Y el objetivo Es poder Ayudar a que cada persona Se desarrolle De forma integral Y en lo que puedan Ahí estaré para abonar Bueno pues agradecemos La presencia De ambos De Gerardo Gaya Fundador y director De Iluminemos De Azul Asociación Civil Muchas gracias Gerardo Por tu participación En este programa Gracias Al contrario Gracias a ustedes Por la invitación Y también Y también La presencia Del doctor Antonio Rizzoli Córdoba Pediatra Del Desarrollo Gracias doctor Por estar con nosotros En esta ocasión Muchas gracias Gisela pues nos vamos Invita si quieres Para el siguiente programa Nos escuchamos La próxima semana A las 12 del día Recuerde usted Que tiene una cita Y que toda la información Que esta tarde se virtió También podrá Encontrarla En el espacio De Facebook De este programa Diabetes y Yo Radio Educación Presentó Diabetes y Yo Sondeos Reportajes Tips Cápsulas de salud Y mucho más Propuestas para lograr Una mejor calidad de vida Diabetes y Yo